¡Hola mi gente bella! Buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Wow! ¡Jesús, ya te sigo, bro, aquí en TikTok! ¡Muchas gracias, bro! ¡Vamos a seguir a Chinita! ¡Chinita, ya la sigo, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, Julio! ¡Gracias, gracias! ¡Oh, me va a ganar el señorito Julio! ¡El G, muchas gracias! ¡Muchas gracias, El G! ¡Gracias, bro! ¡Chinita! ¡Gracias, Chinita, por esa gorra! ¡Julio, bailá, pues! ¡Dice! ¡Fátima, ya le habían dicho que es muy preciosa, dice! ¡Ay! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ok! ¡Perdí! ¡Perdí, perdí! ¡Y es que no me sirve una mano! ¡Gracias, Virgilio, Erika Flores, Joana Cruz, Katerin, Elena! ¡Fátima, comas el huevo crudo! ¡Estamos mano a mano, ok? Porque usted perdió la primera y yo no le puse el reto. ¿Es en serio? ¡Ya! ¡Cómo miente Fátima, dice Walter! ¡Ay, no! ¡Está Fátima! ¡Cómo sigue tu manita, tu qué? ¡Tu manito! ¡Ya la mía! ¡Ya vamos mejorando! ¡Ya me quité el yeso! ¡Ay, créanme! ¡Créanme que no me aguanto porque ya esté buena esta mano! ¿Qué te pasó en la mano, Julio? Tuve un accidente tóxica y pues me quebré el huesito de escafoide y pues estamos ahorita que primeramente Dios ya va a estar bien. ¡Pasala, Julio, dice! ¡Agosto, dice! ¡Gracias por lo que le están dando contactar, gente! ¡Casi llegamos a los 300 mil años! ¡Dónde está, Julio! ¿Dónde está Bella? Bella está en su cuenta, creo que te voy a estar en su cuenta. ¡Ey, su Biblia es esa canción, dice! ¡Hola, amor, Pate, me hace Carmen! ¡Hace tiempo que no agarro a Ana! ¡Carla, Frez, gracias! ¡Ya Julio, Next! ¡Gracias, Cos! ¡Que no digas! ¡En serio! he comido gusanos no quiero reto no quiso reto la Fátima se requieren 13 mil diamantes para llegar a top 99 es en serio 13 mil diamantes necesito para entrar al top creo que nada gracias Jairo besitos sí Jairo obvio pero cometí el error de haberme cepillado antes y me costó porque había comido carne y tenía los pedazos de carne trabados acá y me costó mucho cepillarme usar cepillo interdental y luego hilo dental 90 puntos Jesús gracias Jesús muchas gracias 90 puntos sí pasa a la Julia dice Julio eres guapo dice tóxica gracias 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 mami gracias cosita pisciosa es que las mujeres son hermosas pero Aile no es dentista Jesús gracias bro muchas gracias muchas gracias muchas gracias gente todo cuenta por dos ahorita démosle una gana vamos gente ahorita es el momento que lo vayamos arriba 15 segundos 15 segundos gente vamos como era wow oh my god bro Jesús ven juela que arrastra Julio que te pasó en tu que pasó con tu hermana y dice ah pues como está acompañada juela bro Jesús muchas gracias loco juela muchas gracias ya te sigo bro muchas gracias besito para usted vamos Julio tú puedes dices ve tóxica que es ve tóxica Erika Flores gracias Erika Flores muchas gracias o sea Erika Flores viene aquí y va para allá también no se vale nada como no quiero hacer retos si hubiera querido hacer retos por lo menos pero me sale hagamos retos y después ay no ya no ya me cepillé los dientes y no ya no puedo tenía que decirme si hagamos retos del que caiga ya le dije que es porque ya me cepillé no me puedo volver a cepillar porque me voy a atrasar no me tengo que dormir se le van a desgastar los dientes gracias Orlando se echa de ver que son nuevos dice los brackets dice de la Fátima muchos que enseña no sé y cómo no lo puede enseñarme si siempre hablo dile que el huevo se lo eche en la cabeza ah cierto no se puede cepillar pero se lo puede echar encima gracias qué buen tip vaya Fátima si yo me siento en la otra batalla usted se destripa un huevo en la cabeza y como hay otra tiene que cepillar jazz ok ok está bien le voy a decir al camarón que los del 4K cumplan en retos que no los deje tener tiktok dice Beatriz vaya Beatriz pero ya oyo verdad en la cabeza se va a reventar un huevo así que Beatriz ahora sí nuestro momento ha llegado exacto Beatriz tres batallas le vamos a hacer y las tres batallas hay que ganarle para que se eche tres huevos en la cabeza ah yo no me enojo la verdad yo no me enojo por cualquier comentario negativo para que a mí me hagan enojar me enojo por cositas pequeñas pero ahí por algo muchas gracias Jesús bro vaya gente ahora sí en esta batalla si yo gano Fátima se va a reventar un huevo en la cabeza si yo gano pero si ella gana yo me lo reviento en la cabeza vamos y se reviente un huevo en la cabeza ahí estaba llorando que no se lo quería comer entonces que se lo reviente en la cabeza vamos me llega Fátima dice One obvio yo me lo reviento en la cabeza si no tiene nada que ver con mis dientes me lo reviento en la cabeza y me lo puedo echar hasta todo en la cara si quieren pero no mis dientes porque yo sé cuánto me costó para copiármelos ya dijo gente ya dijo hoy sí vamos a ganar dice Usher vamos ahora sí vamos denle un tac-tang a la pantalla vamos a los trescientos mil likes muchas gracias gente hermosa tal vez es una mujer sí pero no un hombre ok vaya Beatriz ahora sí en la cabeza y hasta la cara así que se lo eche démosle gente démosle démosle vamos saludos Fátima mi amor dice Nathalie sí es hermoso pero lo hacen ojalá uno vamos Bea dice hola Fátima bendiciones dice Tres huevos dice Beatriz Beatriz poco a poco le vamos a echar los huevos primero uno después el otro y después el otro vaya chico ya oh thank you thank you Marvin gracias gracias no desperdicien tanto huevo no hombre Margarita aquí huevos son los que sobran dos huevos tengo yo así va vaya gente cuatro personas que me regalen una rosita cuatro personas una rosita Beatriz gracias Beatriz tres personas que me regalen una una rosita una rosita gente una rosita tres personas una rosita Álvaro muchas gracias Chinita gracias vamos José gracias José hoy sí ahorita dos personas diferentes vamos vamos ahorita les voy dice a girar un guión dice ok muchas gracias vamos para que Fátima se eche un huevo en la cabeza vamos cuando las cosas se logran con esfuerzo hay que sentirse orgulloso obvio Noemi solo yo sé cuánto me costó ahorrar para tener mi tratamiento de ortodoncia me costó demasiado bueno vamos Julio dice todo cuenta doble gente aprovechemos los dobles para irnos hasta arriba no chicos ya me siento morida ya como que ya me ganó el señorito Julio pero igual es un cumpleaños gracias Jesús muchas gracias Julio allá está llorando ¿qué tal estuvo el video? espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima ¡Gracias!